Liderazgo en Práctica Típicas en la empresa, algunas con un toque de humor Después de cada caso se le pide a la audiencia que reflexione Mi consejo es que realmente detenga el video y piense sobre las preguntas planteadas Son estas reflexiones las que lo harán incorporar los conceptos de liderazgo Finalmente, después de cada reflexión de la audiencia Yo haré mis propios comentarios sobre los casos planteados Dando consejos prácticos de cómo resolver los problemas Dando consejos prácticos de la audiencia Tú debes ser la nueva chica de las cuentas por cobrar Soy Sebastián, bienvenida Gracias, soy Mariana Recién hace un mes salí de la universidad Estoy muy emocionada y un poco ansiosa Este es mi primer trabajo Hasta he traído algunos cuadernos por si acaso Cuéntame, ¿cómo nuestro jefe es muy exigente? No quiero ser negativo, pero será mejor que vayas bajando tus expectativas El fantasma no ha llegado aún ¿Fantasma? Así le dicen Es como si fuera transparente No hace nada, no decide nada Es como si no estuviera ¿No te dije? Acaba de pasar el fantasma ¿Sí? ¿Qué desea? Disculpe señor, soy la nueva encargada de cuentas por cobrar Quisiera que me diga cómo debe empezar a llenarme Con quién debo conversar Cuáles son mis funciones Cuáles son las políticas ¿Qué hago? ¿Aló? Hola, compadre Acá pues hermano, trabajando como se debe ¿Qué? No ¿En Enrique? ¿Qué? ¿Se ha metido con esa mujer? Pero ese tipo es un arrastrado, pues hermano ¡Te lo dije! Sí Claro El sábado En la parrillita Sí hermano, yo voy Pon el ar nomás Ahí te la cuento Sí, ahí te cuento, ahí te cuento No, no, no Voy a seguir chambeando Sí, sí El trabajo es primero hermano El trabajo dignifica Ya, chao ¿Sí? ¿Qué desea? Como le decía Soy la nueva encargada de cuentas por cobrar Quisiera que me diga Por dónde debo empezar Ah Claro Claro, este Allá afuera está Sebastián Va a trabajar contigo Él es muy buena gente Te voy a explicar todo Lo que pasa es que yo realmente estoy muy ocupado Ahora estoy en un modelo para simular flujos futuros en diversos escenarios Esto es bien complejo para ti Pero bien interesante Tenemos un estilo que se llama empowerment Empowerment Que significa delegación de funciones Por eso te vas donde Sebastián Le preguntas qué vas a hacer Y hazlo Te lo advertí Ya conociste al fantasma Será mejor que te vayas acostumbrando Él vive en su mundo de modelos y simulaciones Para él Las personas no existen Ven No, no te preocupes hermano Yo te llamo Para eso están los amigos hermano Yo estoy contigo Ya, ok Buenos días Buenos días, Sebastián Señor, leyó el informe que le entregué hace tres semanas Sobre el proyecto para el préstamo del banco Los del área de inversiones están que me presionan Y no sé qué decirles ¿Qué hago? ¿Proyecto? ¿Banco? Ah, el proyecto del banco, sí Espérate Sí Este proyecto del banco Se va por acá Mira, ¿sabes qué? Envíamelo de nuevo hermanito No se lo dándole a... Lo que pasa es que tengo mucho trabajo Tú tienes que entender eso Envíamelo de nuevo, ¿ya, Sebastián? Oye, no te vayas, no te vayas Algo urgente ¿Qué te parece el partidazo del sábado? ¿Ah? Buenazo, ¿no? Tenemos el mejor equipo Bueno, ¿viste ese gol? Quinto el pase No, pues hermano Tiene que reconocerlo ¿Qué haces? Aquí anda a trabajar hermano Anda a trabajar No Haga una pausa Y reflexión ¿Qué estilo de liderazgo Tiene el jefe? ¿Qué problemas presenta? ¿Y qué haría usted Si fuese Sebastián O Mariana? Según el modelo De Bernard Bass Este es el típico líder Ausente En primer lugar No toma decisiones Más bien Las demora Tenía una ruma de proyectos En los que no hacía Ni decidía nada Su trabajo se convierte En un cuello de botella Nada avanza Nada se decide En segundo lugar Nadie sabe Hacia dónde va No visiona No traza metas No dirige a las personas Hacia ningún rumbo Este tipo de líderes Solamente está concentrado En su propio mundo Creen que su trabajo Será exitoso Si logran Sus propias metas Y no entienden Que gran parte De su trabajo Es ayudar A que los otros Logren sus metas Da el poder Pero no lo delega Delegar Significa preparar Y capacitar A las personas Para que asuman Responsabilidad Y puedan decidir Inteligentemente A nadie le gusta Sentirse perdido A todos nos gusta Que nos reconozcan Nos gusta sentir Que valoran Nuestro trabajo Este tipo de jefe Vive solo En su propio mundo Y no reconoce Que existen Otras personas El líder ausente Da el poder De forma irresponsable Generando muchas veces Que las personas Fracasen Al no estar capacitadas No motiva Ni inspira El líder ausente Suele generarse Cuando la empresa Asciende A un excelente técnico Y cree que Porque fue un buen técnico Podrá ahora Gerenciar bien A las personas Pero este es un supuesto Equivocado Ser gerente Requiere nuevas destrezas Requiere entender Que un porcentaje De tu mente Y esfuerzo Debe estar centrado En ayudar a tu gente A salir adelante Charles House Trabajador de Hewlett Packard En los inicios De esta empresa Recibe una orden Del fundador David Packard Para que deje De fabricar Unos monitores De alta calidad House decide Seguir su propia Intuición Y fabricar Los monitores Al final Resultaron Todo un éxito Se usaron Para monitorear Viajes espaciales Transplantes Al corazón Realmente Fueron Todo un éxito Se vendieron 17 mil Ejemplares Versus 30 que estaban Presupuestados Hewlett Packard Hewlett Packard Le dio un premio A la iniciativa Y a la capacidad De tomar riesgos Inteligentes Esta historia Nos da una luz De lo que Sebastián Y Mariana Los subordinados Del jefe Podrían hacer Para salir De la situación Un camino De acción Es tomar riesgos Asumir La responsabilidad Y trabajar Al margen Del jefe Tratar De hacerlo Lo mejor Posible Y esperar Que alguien En la empresa Se dé cuenta Del buen trabajo Pero quedarse Con el jefe Y dedicarse A hablar A espaldas De él Eso no es bueno Ni para la empresa Ni para uno mismo ¿Has escuchado Algo de Sistenit? Si Quita las náuseas De la quimioterapia ¿Te imaginas? Si es verdad Nos forramos de plata Con las comisiones Pero ojalá Que definan bien Los territorios Para no tener Que pelearnos Con los médicos Ahí viene el jefe Señores Algrano Como ya se enteraron En la reunión De la mañana Tenemos un maravilloso Nuevo producto Sistenit ¿Qué? Vamos a lo que nos interesa Si ustedes Me ponen El 120% De su esfuerzo En las ventas Vamos a tener Lo siguiente En primer lugar Todo aquel Que alcance Las cuotas De venta Medio sueldo Adicional Por si fuera poco Al mejor Vendedor Un carro Del año ¿Qué les parece? Muy bien ¿Y qué pasará Con los medicamentos Relacionados al cáncer? Tipo Tejitol Y metí a mi Mi hijita Eso es de otra división A mí me interesa Que vendan los míos Y esto es Sistenit Así que mis tigres Me salen a vender Y a conseguir Esos tremendos premios Que le estamos poniendo Ya saben Sistenit Y punto Ok Por favor Haga otra pausa Reflexiones Sobre el caso Planteado ¿Cuáles son Los aspectos Positivos Y cuáles son Los aspectos Que podrían Mejorar Cuando vamos A un supermercado Y hacemos las compras Estamos haciendo Una transacción Nosotros recibimos Los productos Que queremos Y el supermercado Recibe el dinero Que requiere Para hacer su ganancia Y seguir operando Cada uno De nosotros En una transacción De este tipo Busca sus propios intereses Nosotros queremos Los productos Y el supermercado Nuestro dinero Similarmente En la empresa El líder transaccional Y el subordinado Operan en base Al egoísmo Cada uno Busca su propio interés El líder transaccional Lo que busca Es que se excedan Las metas En cambio El subordinado Lo que está buscando Es ganar más dinero A este tipo De liderazgo transaccional Bas lo llamó Liderazgo Por recompensas Condicionadas En otras palabras Si logras las metas Te recompenso Es sin duda Un estilo de liderazgo Muy usado En nuestro medio Es efectivo No es malo Las recompensas Motivan a las personas El problema Es que si solo usamos Este tipo de liderazgo Perdemos la posibilidad De lograr Una mayor efectividad Lograr una motivación Por recompensas Satisface Nuestras necesidades De logro Y quizás De autoestima Pero las personas Tienen necesidades De trascendencia Que este tipo De liderazgo No satisface Cuentan que unos miembros De la congregación Del Ku Klux Klan Venían a gritarle Todos los días A la tienda De un rabino Judío 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 Y el rabino No sabía que cosa hacer Pensando Pensando Se le ocurrió una idea Al día siguiente Vino la gente A gritarle Y el salió Dijo Un momentito Pago 25 centavos A que me llame judío ¿Cómo? Dijo la gente De Ku Klux Klan Bueno Págame Judío 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 En ese momento Se fueron contentos Al día siguiente Regresaron Y salió el rabino Y dijo Pago 10 centavos A que me llame judío ¿Cómo que 10 centavos? No está bajando el precio Sí 10 centavos Bueno Está bien Y le gritaron Judío Judío Pero con menos ganas Al día siguiente Salió el rabino Y dijo Pago un centavo A que me llame judío Por un centavo Vete al diablo Le dijeron Lo interesante De esa historia Es que el rabino Convirtió Una motivación intrínseca Trascendente En una motivación extrínseca Basada en recompensas Y luego Bajó las recompensas E eliminó la motivación Otro problema Que tienen Este tipo de líderes Transaccionales Es que buscan Su propio beneficio No les interesa El bienestar De la empresa Como un tobo Como vimos En la escena anterior Cuando el subordinado Le pregunta al jefe Que hacer Con los medicamentos Complementarios Para el cáncer Al jefe No le interesó Solamente estaba pensando En su área Y en sus propias métodas Me han dicho Que es un super producto Parece que solucionará Un grave problema Para los pacientes Con cáncer Dicen que es un aporte A la salud Y además Nos traerá Buenas comisiones Ahí viene el jefe Señores ¿Cómo están? Queridos amigos Los he convocado Para darles Una gran noticia Nuestro laboratorio Descubierto un componente Activo Que elimina Las náuseas En el tratamiento De quimioterapia ¿Qué les parece? Mi padre Tuvo cáncer Y muchas veces Quise retirarlo Del tratamiento Para evitarle Tremendo sufrimiento Sobre todo Los vómitos Eran terribles Por eso es que me siento Orgulloso Que un producto Nuestro Nuestro Ayude a combatir En algo El terrible sufrimiento De esta pésima enfermedad Y sobre todo Ayude A los familiares A que no se sientan Tan impotentes Como me sentí yo Viendo a mi padre así La principal diferencia Entre este líder Y el que vimos Anteriormente Es su orientación Genuina Hacia una causa Trascendente Hacia una visión Con significado En el video anterior Vimos como el líder Comunicó la trascendencia De vender los medicamentos Los enormes beneficios Para la sociedad Y los pacientes Además vimos Como inspiró A sus subordinados Alcanzar El ideal más alto Del ser humano Que es servir A los demás Veamos Que más pasa Los invito A compartir La visión De la empresa Sistenit Pacientes con cáncer Con una mejor calidad De vida Disculpe señor Me conmueve mucho La historia que nos cuenta Pero me gustaría saber Cuáles van a ser Los beneficios Para nosotros Los vendedores De esta empresa Al promocionar Este producto Entiendo que el dinero Es importante Para todos Lo es para mí Lo es para ustedes Pero dime una cosa ¿Alguna vez has tenido Un pariente directo Cercano Con cáncer? No A ver Entiendo Solamente cuando esa enfermedad Está tan cerca de nosotros Se puede sentir El dolor y la pena Por eso señores La idea de esto Es que todo el mundo Entienda Que va a haber premios Muy buenos Carros Bonos en efectivo Dinero Pero de eso vamos a hablar Más tarde Lo que ahora importa Es que este producto Llegue a todos los hospitales Que podamos Que los médicos Entiendan Lo importante El aporte Que es para la ciencia Este producto Por eso quiero El 100% No El 120% De su esfuerzo Para hacer realidad Este sueño A diferencia Del líder transaccional Mostrado anteriormente Este último Además de trabajar Con incentivos Y bonificaciones Orienta a su personal Hace una causa Con significado Cuentan Que un discípulo Se unió A la congregación De San Francisco De Asís Y San Francisco Decidió entrenarlo Al día siguiente Visitaron Muchas calles Y se dedicaron A ayudar A la gente pobre Le buscaron Techo Comida Visitaron A los enfermos A los niños A los ancianos Realmente hicieron Una gran labor De ayuda Al final del día El discípulo Le preguntó Francisco Hemos ayudado A los pobres A los ancianos A los niños Pero no hemos predicado Nuestro mensaje A lo que Francisco Le respondió Por supuesto Que hemos predicado Hemos predicado Con el ejemplo Nuestro mensaje De Dios y amor Se ha podido escuchar Con nuestros actos Y esa es la esencia Del liderazgo transformador Predicar con el ejemplo Porque solamente A través del ejemplo Tendremos el poder Para influenciar Y movilizar A las personas Muchachos ¿Cómo están? Les presento a Mirela Es la nueva ejecutiva De atención al cliente Trabajará con ustedes Atendiendo las llamadas Bienvenida Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este será tu sitio Pasa Gracias Bueno No está de acuerdo Te digo Más información Buenos días Tiendas Rey A su servicio ¿En qué puedo ayudarlo? Se le malogró Su celular ¿Cómo si se le malogró? ¿Se le cayó? Uy Eso está muy mal Déjenme sus datos Por favor Muy bien Voy a averiguar Qué puedo hacer por usted Y enseguida lo llamo ¿Sí? Que tenga buen día Disculpe señor Ah sí ¿Qué pasa Mirela? Llamó un cliente Quejándose De que su nuevo celular De marca Selmac Se le rompió Mientras lo usaba El cliente me aseguró Que nunca se le ha caído Y que siempre lo usa Con mucho cuidado Mira Nosotros no podemos Hacer nada He recibido muchas quejas De ese producto Ya se lo comuniqué A la gerencia Me imagino que los están Descontinuando ¿No? Pero por nosotros Ya no tenemos Nada más que hacer Pero ¿Qué pensarán los clientes? Dirán que les estamos Dando un pésimo servicio Y no es para menos ¿No podríamos hacer algo? Recuerda nuestra misión El servicio es lo más importante Si te vuelven a llamar Presentándote quejas Sobre esos equipos Les dices que están Descontinuados En el contrato En letras pequeñas Se especifica Que nuestra empresa No se hace responsable Por equipos defectuosos Cuando estén descontinuados ¿Tiendas reía su servicio? ¿En qué puedo ayudarla? No me diga Se la rompió Cuando lo estaba usando Y no han pasado Ni dos meses Sí Entiendo su caso Pero ¿Sabe qué? No podemos hacer nada Por usted Mira Esos equipos No resultaron buenos Así que Los han descontinuado Y ya no estamos Autorizados para repararlos Sí, disculpe Ya te dije Que no hay nada Que hacer Nosotros no manejamos Las compras Esos incompetentes Que no saben Comprar nada bueno Reflexione Si usted fuese Mirela ¿Qué haría? Acaba de entrar a trabajar No conoce a nadie No tiene autoridad formal Y sabe que existe un problema ¿Qué curso de acción tomaría? Siempre se quejan Parece que después de usarlo un tiempo Se rompe la tapa ¿Y qué han hecho para solucionar el problema? Lo mismo que tú Pero es como hablar con la pared Él dice que ya intentó arreglar el problema Y que no tiene solución Mira Al final hasta lo tomamos a la broma Dejamos que el cliente descargue su rabia Y ni siquiera lo escuchamos Nos quitamos el auricular Hasta nos matamos de la risa De las cosas que te dicen Son tan creativos para molestarse ¿Y de hace cuánto tiempo Se vienen quejando a los clientes? Por este teléfono Desde hace algunos meses Pero antes se quejaban Por unas computadoras personales Que se vendieron en una oferta Todas vinieron con la batería mala Tampoco pudimos hacer nada Esto tiene que cambiar Si queremos que Tiendas Rey Existe en un futuro Tenemos que encontrar la solución A las quejas de nuestros clientes Que sepan que nuestros productos Son confiables Situaciones como esta Se dan a diario en la empresa Se presentan oportunidades Para mejorar Pero algunos No hacen nada al respecto Aquí vemos un jefe transaccional Resignado y vencido Por el problema Que no asume el liderazgo Aquí vemos además A ejecutivos del área De servicio al cliente Que actúan de forma mediocre Que no asumen la responsabilidad Y que buscan culpar a la empresa A los proveedores Y a los clientes De sus problemas Veamos ahora Cómo el liderazgo No tiene nada que ver Con una posición jerárquica Ni con la autoridad formal Sino con el profundo deseo De hacer la diferencia Estoy buscando en internet Efectivamente El modelo de celulares Tiene un problema En todo el mundo La tapa después de unos meses De uso se rompe Pero también he descubierto Que la empresa matriz Tiene una política De reemplazo de celulares Por un modelo Mucho más resistente Y es de forma gratuita La tienda Lo único que tiene que hacer Es firmar un convenio Para que nos den Los celulares nuevos Y asunto arreglado Tenemos que hablar Pero no quiere saber Nada del tema Si vamos todos juntos Estoy segura Que lo convencemos ¿Qué está pasando? Pasa que todos Estamos cansados Con el problema De los celulares Celmax Pero no se preocupe Hemos traído la solución Existe un mecanismo Para que la empresa Fabricante Reemplace los equipos Aquí está el informe Acá veo una posibilidad ¿Qué piensa? ¿Llevará la idea Al directorio? Me parece genial No sé cómo Los idiotas de compra No se han dado cuenta De esto Está bien Ganaste La llevaré Observen a esta nueva persona Que no conocía a nadie No tenía autoridad Ni jerarquía Pero tenía el profundo deseo De generar un cambio positivo Ella realmente quería ayudar a las personas A los clientes Quería servir con amor a terceros Mireles el típico caso de liderazgo sin autoridad Es un liderazgo más difícil Más engorroso Tienen que persuadir Convencer Y no tienen la autoridad para hacerlo Pero es factible Tenemos que dejar de pensar Que el liderazgo Pertenece a los jefes Y los gerentes El liderazgo es una actitud Que es materia de todos Piense en un área de su empresa Que podría mejorar Pero aún no ha hecho nada al respecto Los reto a tomar el liderazgo Y movilizar a las personas Hacia ese cambio positivo Alexia Hoy nos presentan el nuevo boss Si Dicen que es uno de los marqueteros Más conocidos del mercado Señores Juan Alexia Quiero presentarles a Carlos Méndez Nuestro nuevo gerente de marketing Me imagino que habrán escuchado hablar de él Carlos ha pasado todo nuestro proceso de inducción Él sabe De la importancia que le damos al liderazgo Y sobre todo De la humildad de los líderes Para nosotros El trabajo en equipo Y la horizontalidad Es fundamental Carlos siente Que nuestra cultura Es totalmente compatible Con sus convicciones Para él también Las personas Son lo más importante Hagan una pausa Quiero que observen a Carlos En su discurso Y traten de descifrar Qué tipo de líderes Me siento muy halagado De haber sido seleccionado Para ocupar este puesto Tan importante en la empresa Sé que el tener dos doctorados Una maestría Y muchos años de experiencia No son los motivos Por los que fui seleccionado Para mí Es importante tener experiencia Y estar preparados Pero estoy seguro Que fui seleccionado Porque coincido plenamente Con los valores de la empresa Para mí El buen liderazgo El trabajo en equipo El preocuparse por las personas Eso Eso es lo más importante Yo soy un convencido De que los subordinados No sirven al jefe Si no Es el jefe El que debe servir A sus seguidores Entrenarlos Y facilitarles su desarrollo Las decisiones Deben tomarse en consenso Cuando sea necesario Solo cuando todos participan Es que existe el compromiso Ahora Quiero pedirles algo Si yo hago algo En lo que no estén de acuerdo Por favor, díganmelo Yo no sé leer la mente Pero sí puedo escucharles Les ruego Les ruego que lo hagan Y bien ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de líder es Carlos? Buen discurso Con pasión Con ganas Aparentemente está comprometido Con el liderazgo Y las personas Pero será cierto Lo que dice O está manejando Su imagen Ante el presidente Si está tan comprometido Con el liderazgo Y la humildad ¿Por qué tiene que decir Que tiene dos doctorados Y una maestría? ¿O será esto Una muestra de inseguridad? ¿Tiene que decir Al mundo lo que vale Porque él no lo cree? No nos puede hacer esto No que nosotros Éramos lo más importante Hablemos con él Acuérdate que quiere Que le digamos Todo lo que nos molesta Vamos ¿Por qué no se han Opinado de esa forma? Señores Una de las cosas Que van a aprender conmigo Es que no debemos pensar En nosotros Primero debemos pensar En el cliente He ampliado y modernizado Esta oficina en la que trabajo Porque necesito Atender clientes Ellos son nuestro Principal objetivo En segundo lugar Estamos nosotros Esta oficina No es grande para mí Es grande Para que los clientes Se lleven Un buen servicio ¿Ya se han dado cuenta Qué tipo de líder Tenemos al frente? Es aquel que Bernard Vaz Llama pseudo líder Esa persona egocéntrica Y manipuladora Que busca el poder Para beneficio personal Y no para trascender Ni desarrollar a nadie Excepto A sí mismo Este tipo de líder Tiene muy baja autoestima Muy poco poder interno Y lo compensa Obteniendo el poder externo Ahora ha ampliado su oficina Para sentirse más importante Los símbolos del poder Son su droga Necesita sentir que vale Porque profundamente No se lo cree Veamos Qué más pasa Qué bueno que te haya gustado El proyecto Bueno Es producto de un trabajo En equipo Pero ya sabés Quién está atrás De los resultados Claro Esa es mi labor Hacer que hagan Un buen trabajo Sin que yo figure Gracias Qué bueno que te haya gustado Adiós Juan Alexia Venga rápido ¿Quién le comentó La idea del nuevo producto Al presidente En la empresa Sin motorización? Disculpa Carlos Alexia y yo Estábamos trabajando En la oficina Cuando él vino Nos vio en plena creatividad Y nos preguntó Lo que hacíamos Y se lo dijimos Porque estamos Acostumbrados A hablar libremente Bueno Eso se acabó Desde ahora nada ¿Me entienden? Nada sale de esta oficina Sin que yo lo autorice Yo no estoy pintado En la pared No se puede dar información Que no está totalmente Cerrada y verificada Yo no tengo Dos doctorados Y una maestría en vano Tengo mucho Mucho Que aportar Pero solo le contamos La idea Nada más Escuchen esto claramente Yo soy el único Que le comunica Las ideas al presidente ¿Queda claro? Ahora nos queda claro Que tenemos al frente nuestro Al típico pseudo líder Que busca sus propios intereses Sin importarle a sus seguidores A él le conviene mostrarse Como el más inteligente El más creativo No le conviene Que su gente destaque Que sea visible Eso es una amenaza para él Permiso Carlos Está llamando el señor Collado El jefe de compras De nuestro principal cliente Dile que no estoy Estoy ocupado Pero Carlos Es nuestro principal cliente Dile que no estoy Carlos Es la cuarta vez Que llama el señor Collado Estoy preocupado Es nuestro principal cliente ¿Lo vas a atender? Ya te dije que no ¿Pero por qué no decías Que todo lo hacías Por los clientes? Escucha una cosa Juan Yo no voy a hablar Con una persona Que no tiene mi jerarquía Yo soy gerente Mención dale educadamente Que si su empresa Quiere hablar conmigo Que me llame su jefe El gerente Carlos Ser razonable Es nuestro principal cliente Recuerda El cliente siempre Tiene la razón No me vengas Con estupideces Juan Yo no me voy a dejar Humillar Por un jefe sucho De medio pelo Yo tengo dos doctorados Y una maestría Y merezco respeto Quizás este episodio Le parezca exagerado Pero puedo dar fe De que esto ocurre En muchas empresas Carlos En lugar de servir al cliente Se sirve del cliente Para inflar su ego ¿Pueden creer Que ha recibido Este mail de Pancho El gerente de producción Él comenta En el correo Mandándole una copia A todo el comité De gerencia Que marketing Debería contratar Más vendedores Para cubrir El nuevo incremento En la capacidad De producción ¿Cuál es el problema? ¿No se dan cuenta? Este imbécil Cree que estamos Pintados en la pared Seguramente Tiene una gente Escondida El muy inútil Quiere quedar Como la estrella Ante el presidente No conoceré yo Esa clase De carroña burocrática Que abunda En las empresas Estoy harto Harto De estos incompetentes Que siempre se quejan De nosotros Y no tienen la flexibilidad De producir lo que se requiere Pero Carlos No te molestes Yo creo que tienen buena intención ¿De qué lado estás Alexia? Decide ahora Déjate tonteras No quiero a alguien desleal En mi equipo Carlos, estoy de acuerdo Con Alexia Pancho tiene buenas intenciones Imagínate Que incluso ha creado Un equipo Para integrar el esfuerzo Del área de producción Con el área de marketing Es un equipo Para la generación De nuevos productos Creo que deberíamos asistir De ninguna manera No quiero que nadie De mi área asista Que equipo Ni equipo Nosotros no necesitamos A nadie Para hacer las cosas bien No quiero que nadie Se comunique con producción Sin que pase por mí ¿Entendido? Como vemos Carlos tiende a desprestigiar A las otras áreas De la empresa Solamente la suya Es perfecta Fíjense que no hace Ningún esfuerzo Para que su gente Se integre A toda la empresa Más bien Los enemistas Contra los demás Esta es una típica Conducta De un pseudo líder Narcisista Solo preocupado Por su estatus Posición y poder ¿Qué haría usted Para lidiar Con este problema? Si bien hay muchas alternativas Mi consejo es No enfrentarlo Directamente Un jefe Como Carlos No escucha Y además Considera A un subordinado Descontento Como su enemigo Una posibilidad Es hacer una coalición Es decir Ir todos los subordinados En conjunto A hablar con el jefe Otra posibilidad Es pedirle A la empresa Que realice Una evaluación 180 grados Es decir Una evaluación Donde los subordinados Evalúan al jefe Y esperar Que alguna persona En las altas esferas Gerenciales Se dé cuenta Del problema Que se vive en el área Otra opción Otra opción Es hablar con un superior De confianza De mayor jerarquía Que nos ayude A resolver el problema La última opción La más drástica Sería renunciar Imagina que usted es Marcelo Gerente general De una empresa Y tiene un subordinado Y tiene un subordinado Que se llama Pedro Que reporte a usted Le da buenos resultados En ventas En utilidades Y tiene buenos indicadores De servicio al cliente Pero tiene un clima laboral Que podría mejorar Usted ha pedido Que le realicen Una evaluación 360 grados Es decir Una evaluación Donde es evaluado Por sus subordinados Sus colegas Y por él mismo Y ha encontrado Que existen Tres principales problemas Su gente Siente que no escucha Y que tiende A hablar demasiado Además Sienten que En algunas ocasiones Actúa de forma prepotente Haciendo crítica destructiva Además Le gustaría Que le dé más crédito A los logros De su personal Y no hable tanto De sus propios méritos Reflexione Si usted estuviera En el lugar Del gerente general ¿Cuál sería La mejor forma De darle retroalimentación A Pedro Para que mejore? Veamos Tres alternativas Me llamaste Marcelo ¿En qué te puedo ayudar? Sí Pedro Quiero conversar contigo De un tema Bastante delicado Yo ya intuía Que en tu área Algo andaba mal ¿Qué dices Marcelo? Bueno La gente comenta Lo mal que se siente Lo pésimo Que la tratas ¿De dónde sacas Esa información? Hemos hecho Una evaluación De 360 grados Y tu área Y tu área Es un desastre Tú mismo has sido testigo De que hemos cumplido Todas nuestras metas Y no eran poca cosa Marcelo Sí cumples Pero a qué precio La gente piensa Que tú eres un prepotente Un hablador Un egocéntrico Al que solo le importa Inflarse Y te digo más Estoy harto De que seas prepotente Con la gente Que me maltrates Al personal O cambias O te cambiamos En otras palabras O te alineas O te largas Reflexione ¿Cuáles son las consecuencias De tener una retroalimentación Como la que acabamos de ver? ¿Cuáles son a su juicio Los errores de Marcelo? ¿Y qué mensaje No explícito Le manda a Pedro? Es increíble Pero lo único Que está haciendo Marcelo Con este tipo De retroalimentación Es comunicarle a Pedro Con sus propios actos Cómo debe tratar Él a su personal En vez de retroalimentar Ha agredido a Pedro Quien debe sentirse Golpeado Y maltratado Dudo mucho Que Pedro aprenda De esta forma A tratar mejor A su gente Es cierto Que Pedro Tiene algunos aspectos Que mejorar Pero logra sus metas Sus clientes Están contentos Y tiene mucho potencial Marcelo No ha mencionado Nada de esto En su retroalimentación Y esto podría Generarle a Pedro Una sensación De injusticia Que lo haga Mucho menos receptivo Finalmente Queda claro Que Marcelo Ha personalizado Las críticas No le ha dicho Que en algunas ocasiones Actúa de forma prepotente Le ha dicho Que es un prepotente Egocéntrico Lo ha insultado Qué difícil Es tener una actitud Receptiva Cuando te insultan En conclusión El objetivo De que Pedro Aprenda y mejore No se está cumpliendo El único objetivo Que sí se está cumpliendo Es que Marcelo Infle su ego A costa de Pedro Hola Marcelo Me llamaste ¿En qué te puedo ayudar? Bueno Para decirte Que estamos muy contentos Con tu gestión Este año Has alcanzado Los mayores indicadores De tu gestión Tienes muy buenas ventas Los clientes Están felices contigo En fin Ha sido un año estupendo Pero bueno Siempre se puede mejorar Y nosotros estamos aquí Para apoyarte Mira Hemos visto En la evaluación De 360 grados Que tu gente No está muy contenta Con tu accionar Vamos Que le gustaría Que los escucharas más Que le prestaras más atención Que en ocasiones Tú actúas Prepotentemente Y tus críticas Son destructivas En otras palabras Le gustaría a tu gente Que tu seas más humilde Y que tomes más en cuenta Los logros de ellos Muchas gracias Marcelo Mira No sabía que mi gente Me veía de esa manera La verdad es que estoy Un poco desconcertado Quizás es porque estaba Tenso por cumplir mis metas Y ellos un poco sensibles Por la presión Tú sabes Marcelo La gente siempre busca Un chivo expiatorio Alguien a quien culpar Mira Pedro Quiero que tomes Muy en serio Estos comentarios De tu gente Que no busques Justificaciones Y que en la próxima evaluación De 360 grados Haya un cambio sustancial Confío en que lo harás Así lo haré No te preocupes Gracias ¿Qué le pareció? ¿Qué hizo bien? ¿Y qué podría mejorar? En primer lugar Trató a Pedro Con respeto Creó un ambiente Mucho más grato Para aprender E hizo que esté Mucho más receptivo En segundo lugar Le dio el ejemplo A Pedro De cómo debe tratar A su personal Sin prepotencia Además Valoró lo bueno De Pedro Pedro es una persona Que ha tenido Excelentes logros Y tiene mucho potencial Marcelo En esta oportunidad No personalizó Ni generalizó Sus críticas Le dijo Que en algunas ocasiones Su gente percibía Que actuaba De forma prepotente Finalmente Marcelo Fue muy específico Con lo que quería Que Pedro cambie Definió claramente Sus metas Y esto ayuda A focalizar El esfuerzo de Pedro No es fácil Retroalimentar En nuestra sociedad La gente No se siente cómoda Diciéndole un tercero Lo que tiene que cambiar Más bien No tiene ningún problema En hablarlo A sus espaldas Por eso Cuando retroalimentamos La gente Tiende a ser Más condescendiente Esta vez Sin duda Marcelo Hizo un mejor trabajo Pero podría haberlo Hecho mejor Veamos una tercera Alternativa Hola Marcelo Te agradezo Que me hayas enviado La evaluación 360 grados Por anticipado Quisiera hacerte Algunos comentarios Al respecto No, no tienes nada Que agradecer Pedro Este espacio Es para mejorar Tu desarrollo Personal y profesional Antes que nada Quiero decirte De que acá Tengo tu evaluación Es estupenda Tus indicadores Estratégicos Han aumentado Ha sobrepasado Tus ventas Y márgenes Es excelente Tu unidad de negocios En fin Estamos muy contentos De que estés En esta empresa Muchas gracias Marcelo De nada Tu sabes que ese es Nuestro trabajo Y ese es el motivo De la evaluación Mostrarnos En que podemos mejorar Tu la recibiste Que opinas al respecto Bueno He visto que en muchos aspectos Mi gente me considera Un buen gerente La gente piensa Que tengo una visión clara Que fomento romper El orden establecido E innovar Además la gente Siente que existe Orden en mi departamento Bueno Son actitudes positivas Y que puedes ver Para mejorar Bueno No sé Por qué ellos piensan Que soy un poco prepotente He visto que ese tema Salió en la evaluación ¿Por qué crees Que ellos te ven así? Quizá porque a veces Ando un poco apurado Y presionado Por cumplir las metas Y no tengo tiempo De escucharlos Como debería O quizá Porque no los hago Partícipes De la toma de decisiones Porque no hay tiempo Marcelo ¿Cómo crees Que se sienten ellos Cuando esto ocurre? Me imagino que no muy bien Pero qué difícil Es estar preocupado Por la gente Cuando el tiempo Apremia para cumplir Las metas Claro El trabajo de gerente Es muy difícil Pero tú no crees Que con esto Tu gente se desmotiva Y termina afectando Tu productividad Sí De hecho que influye A un mejor clima Y más productividad Y además se convierte En un lugar más agradable Para trabajar Y bueno ¿Qué puedes hacer Para mejorar este tema De la prepotencia Y escucharlos Como a ellos Les gustaría Creo que debo Planificar mejor Mi tiempo Con más tiempo Puedo dedicarle Más atención A mi gente Escucharlos más Me parece Una buena idea Y la verdad Es que voy a tratar De estar más consciente De mi interrelación Con ellos Además Voy a hablar Con cada uno De ellos Para que cuando alguien Sienta que actúo De un modo prepotente Me lo diga en privado ¿Qué acciones Concretas Puedes tomar Empezando desde mañana? Debo planificar mejor Todo mi mes Para realmente Tener un tiempo De reflexión Y de comunicación Con mi gente Voy a programar Una reunión fija Mensual Con cada uno De ellos Para retroalimentarlo Y que me retroalimente Voy a cuidar Más mis palabras Y actitudes Para evitar Que ellos Me perciban Como una persona Que actúa De manera prepotente Y egocéntrica Pedro Me parecen Muy buenas ideas En un mes Nos reunimos Y me cuentas Cómo te fue Yo estoy seguro Que en la próxima Evaluación De desempeño Habrás mejorado Muchísimo Confío en ti Muchas gracias Marcel ¿Qué ocurrió En esta oportunidad? ¿Usted cree Que fue mejor Que la anterior? ¿Por qué? Sin duda Fue una mejor Retroalimentación Que la anterior En este caso Marcel usó El estilo Coaching O entrenamiento No le dijo Lo que hacía mal No le dijo Lo que tenía que mejorar Se le invitó A hacerle preguntas Para que el propio Pedro Descubra Sus áreas De mejora Cuando te dicen Lo que haces mal Eso Te desmotiva En cambio Cuando tú mismo Encuentras Las áreas De mejora Te sientes Mucho más motivado Para actuar Ahora Pedro No solo cuenta Con estrategias Concretas Para mejorar Sino que él mismo Se las ha impuesto Seguro que estará Más motivado Para implementarlas Recuerde que una persona Puede leer Muchos libros Y observar Varios videos Sobre liderazgo Para obtener Conocimiento Sobre el tema Pero solo liderando Uno aprende A ser un líder Mi consejo Es que tome Los conceptos Vertidos En esta obra Y busque Una oportunidad Para movilizar A las personas Hacia una causa Trascendente Es en la práctica De liderazgo Donde uno aprende A ser un líder Saber La mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video